¿Cuáles son las reacciones? Ahí, gorra mostaza. ¿Dónde, dónde? Ahí, buzo rosa viejo. ¿Dónde, dónde? ¿Ves? ¡Ah, la pelota! Jamás me he visto así en la vida. Jamás. Jamás. Bueno, decía, cumplimos 100 programas en el día de hoy. Hoy Matías me preguntaba, a la mañana chateaba, me decía, contá los 100 programas, contá las... Yo le digo, bueno, son 20 años de historia. Claro. Contamos como 20 años de historia. Ahora estamos felices en nuestra casa nueva, que es Urbana Play, en esta preciosa terraza, en esta radio multiplataforma. Felices de estar acá. Y son 100 programas acá y una historia que arrastramos y de la que estamos completamente... Que nos trajo hasta acá, ¿sabés? Esa historia nos trajo hasta acá. Completamente orgullosos. Así estamos. No, nos vamos... Va a parecer que nos comparamos, ¿no? Pero un 6 de julio, un día antes del cumpleaños de mi mamá y de Ringo a estar, no es... Detalle menor. No es detalle menor. ¿Marta la quinta Beatle? ¡Epa! ¡Epa! No, digo, el 6 de julio se conocían Paul McCartney y John Lennon y al otro día cumpleaños Ringo a estar. ¡Ay, qué genialidad! No, estas casualidades... ¿Cuál es la casualidad? No, digo, se conocían y el baterista de su banda después cumplía al otro día. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura, qué locura! A mí lo que no deja de llamar la atención, hay cosas a las que nos acostumbramos en la vida, pero Paul McCartney tenía 15 años y Lennon 17. El flaco, muchacho de Ojo de Papel, 16. También. Pelé jugó un mundial a esa edad. Son niños y la verdad que cuanto más grande te pones, los 15 años se hacen cada vez más chicos. Más chicos, sí. Tomás conciencia, es decir, ¿armaron los Beatles de adolescentes? Porque estoy cerca de tener una hija de 15 y si a los 15 no armo una banda como los Beatles, y un poco me defrauda a mí. Un poco como mamá y papá fracasan ustedes dos con Daria y un poco fracasa ella como hija también. Y sí, a los 15, mínimo. Y sí, y Fede un poco. Y no empujó. ¿Qué querés que te diga? Y la verdad. Pero seguramente ninguno de los dos sospechaba todo lo que iba a pasar, y mucho menos, si Lennon tenía 17 años, esto sucedió en el 57, mucho menos se iban a suponer que casi, no, 57, ¿en qué año estamos? 70 años después, casi, estamos hablando de esto. Ah, sí. Es increíble. En un pueblo, en una ciudad de Inglaterra, en familia de clase media baja, se conocen, forman una banda. Increíble. Mirá qué chiquito nace y qué grande resultó, pero es la excepción también. Y volvemos siempre a lo mismo, con la poca vida, si querés, comparada con otras bandas que tuvieron los Beatles, después sus trabajos por separado, pero con esa carrera sentaron las bases para todo lo demás, con toda la influencia que tenían. A Guido Corralo le duele un montón. Le duele un montón, claro. Hoy me comentaba, mi amigo y director Hernán Gershuni, me decía que escuchó un podcast Felipe Piña con Charlie García, que lo recomienda mucho. Y Charlie decía, la primera vez que escuchó los Beatles, no lo podía creer, diciendo, esta gente hace música clásica, porque hace música clásica y todo lo demás, y mirá cómo se visten, así que me dieron ganas de escucharlo, después lo voy a escuchar. Y con Queen pasó algo similar también, porque vos escuchás y era música clásica atrás. Claro, también, también. Mucha formación. Bueno, vamos a nombrar a los Rolling Stones, Guido también. Es otro tipo de música, está buenísimo. Piola. Los viejos Piola. Los viejitos Piola. La verdad, la perseverancia, chapó. Obviamente. Tienen algunos hits que están buenos. El retirarse a tiempo también, al cambiar las farofas. No, a retirarse a tiempo de los consumos, para pasarse a una vida mega sana, que debe ser más sano que nosotros tres juntos. Bueno, hay uno que no está tan sano, pero no por culpa de la farofa. ¿Quién? Y Charlie Watts no estuvo atravesando una enfermedad complicada. Pero ya está bien, ya está bien. Y no olvidemos nunca que Richard, a los 79 años, se fue a buscar un coco, una palmera y se estroló contra el piso. Y la cuenta. Y sigue vivo. Y la cuenta. O sea que las drogas tan mal no hacen. No, no puedo decir eso en una radio. Bueno. Y menos en una radio multimedia. Mucho menos. No puedo decir eso. Multiplataforma. No lo podés decir, Oblapu. Bueno. No podés decirlo. Hay cosas, yo realmente creo que, la verdad que eso hace un daño tremendo, pero hay ejemplos que te matan. Hay ejemplos, la verdad que hablan. A las claras. No, hacen todo en contra de la campaña contra las drogas. Claro. Pero son las excepciones. Son las excepciones. Perdón. Pero excepciones geniales. Geniales, geniales. Sí, pero muchas excepciones. La verdad que no podemos dejar, si hablamos de grandes bandas y metimos una y otra, para mí Pink Floyd está a la altura de todos y tal vez arriba de todos. Menos hitera, me parece. Menos hitera. Pero con unos discos y unas cosas normales ahí. Menos hitera. No te la tengo tanto. Ajá. Sí, sí, una gran banda. Sí, 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 pero no la consumí tanto. Pablo, amigo de Roger Waters. Claro. Íntimo. ¿Qué te dijo Roger Waters? Él cuenta esa anécdota. ¿Qué cuenta? El que estaba saliendo y me dice, ¿sabes que hay un gordito? Pablo trabajaba en otra radio en La Cien. Él dice en La Cien. Y él organizó el show de Pink Floyd. Prácticamente él lo organizó. ¿Cobraba la entrada en la puerta? Sí, todo eso hizo. Eso en Argentina no lo hice, pero podés hacerlo, ¿eh? Si trabajás en una radio. Mará, ¿te querés caer de culo? Sí. Bueno, ayer cumplió 57 años de formación Pink Floyd. No, dale, dale. 50. No, no, caete de culo. Caete de culo. ¿Sabes? A mí me llama la atención lo siguiente. Que dos personas coincidan, en este caso Paul McCartney y... John Lennon. Sí. Que coincidan, que se lleven bien y a partir de ahí digan, che, mirá qué dupla compositiva. Ajá. No me llama tanto la atención. Se encuentran dos personas. No, pasa todo el tiempo eso. Todo el tiempo pasa. Pero justo dos talentos. Bueno, tuvieron afinidad, entiendo. Ahora, que hayan dicho, che, yo Harrison también. Porque no es un cualquier guitarrista. Claro. Que metieron. Después Ringo Cire, el productor dijo, che, el baterista que tiene un... Me acuerdo el nombre, pobre del otro. Sí. Pobre. El otro. Le gusta que le digan el otro. No, no, me da una pena tremenda. Ahí sí ya hubo un talento diciendo, che, este no va. Bueno, pero son cosas que pasan cada tanto. Cada tanto. Y lo mismo... Se alinean las... Sí, claro. O Queen también. Digo, che, pero los cuatro. Perdón, y se rugirán acá también, ¿eh? No, ni hablar. Ya le decía, le voy a Pedro Aznar, Oscar Moro, es tremendo. Me parece que hay como algo ahí que fluye donde dicen, che, vamos para este lado sí, para este lado no, porque es increíble que coincidan cuatro talentos, cinco talentos. Sí, y a pesar de las peleas internas, sobreviven. Le Luté, por ejemplo. Bueno, lo comía. Sin el manejo, lo comía. Lo comía. Ese manejo del... Sí. Porque los que vienen a poner no lo conocen. Búsquenlo en YouTube. Ese manejo del abanico. Y cantar. Y cantar. No es para cualquiera. Pero sí, se alinean los planetas y aparece Le Luté, aparece la generación dorada, por ejemplo, de básquet argentino, aparece el Barcelona de Guardiola, ¿no? Y aparece Vuelta y Media. Claro. Digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. Entonces, eh... Para mí, ya tenemos que empezar a inventar una historia de cómo empezó esto. De cómo nos conocimos, ¿no? Es muy flojo lo que tenemos para contar. Más o menos. No, muy flojo, muy flojo. Conocí a Pablo Fábregas en el año 96. ¿Vos en qué año naciste, Guido? ¿Qué cara tenía, Ola? Sí. 11. ¿La cara número 11? Creo que la 11. Sí. Ah, irreconocible, Ola. Bueno, yo rulo, pelo largo. Guido ya tenía 90, no era tan chico. Pero sí, era chico. Era chico. Tati y Agus eran apenas bebitas. Y así empezó a comparar. Y en un estudio, era la radio La Roca, no nos conocimos en La Roca igual. Era blanco negro y decía, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos. Era casi así. ¿Querés que vayamos a comprar una medialuna de manteca? No teníamos celulares. Nada. Los dos con mocasines, pantalón de gimnasia de mocasines, como se usaron en esa época. Casi con bermuda nos conocimos en pleno enviarme. ¿Escuchaste lo nuevo de Gardel? Lo están pasando ahora en el Winkofon. Y vamos corriendo a escucharlo, dale. Lo que digo es, me parece que sobre todo hay que ponerle pimienta, no tanto a los conocimientos, a cómo empezó en metro y medio. Sí. Eso me parece que está un poco flojo de papeles. ¿Cómo empezó en metro y medio? No, bueno. No, flojo de papeles. Nos convocaron. Tenemos que, pero ahí es lo que digo. No, se va a buscar un co-co-co-co-co. No, se va a buscar un co-co-co-co-co. No, si se lo vi. No, estaban en rehabilitación, nos fuimos a buscar. Ahí me parece que nos falta un poco de mística. No, es poco sucio este programa. Claro. No me enorgullezco de eso. No, yo tampoco. No lo digo, como mirá que puros somos. Nos falta un poco de barro. Porque entonces, ¿qué sé yo? El papá de Juli está mugroso, sí, está bien. Pero es divertido, tenés una historia para contar. Tu viejo y tu viejo estuvieron en cualquiera en los 70. Cualquiera, bueno. Mi Dios, bueno. Tu hermano, tu hermano gemelo de Galtieri, ¿o no? Sí, ahí tenés. Hay una mugrecita ahí, pero nosotros no la tenemos. Nosotros no tenemos mugre, estamos buscando mugre. Claro. Así que si nos quieren ensuciar, ¿a qué? Tenemos lo de la mancha de Gorbachó, pero... Muy poquí, muy poquí. Sí, muy poquito. En esa reunión donde surgió el no nombre de la mancha de Gorbachó, Pablo presenta a Leandro Aspiz contando que habían comido pizza de la basura. Esa es la máxima, es como la transgresión, ¿viste? Como que comieron una pizza de la basura. Un fin de año nos invitaron a una casa ostentosa, es poco, en un country. Una casa espectacular, de grande. Que podría haber terminado en un documental trágico. No, u otro equipo terminó en una orgía monumental. Nosotros nada, cada uno se fue, tranquilo. Tocando la guitarra, tema de catupeco. No, pero digamos las cosas como son. Nos invitaron a una casa tremenda. Yo fui de las que dije no vayamos para mí. ¿Por qué dijiste no vayamos? Me parecía sospechoso. Decía como, ¿por qué iríamos a que nos atiendan? ¿Quién es el dueño? ¿Por qué? Me parecía medio... No, no, yo estaba convencido que había que ir con vergüenza. Hicimos los chistes de los órganos, la bañera. Hicimos chistes de esos de mal gusto y fuimos todos. Había una persona del equipo que nos aseguraba que iba a estar todo bien. Por supuesto, pero no se aseguraba. Y ahí fuimos, nos dieron de comer, de tomar. Había una horma de queso, cosa que nosotros recordamos. Había una horma de queso entera, cosa que nunca habíamos visto. Un salamín. No habíamos visto un parmesano entero. Jamás. Salamín, queso, gaseosa, latita. Porque vos invitás gente, te compras botellas. La vocal que más se dijo fue U, porque hacíamos U. U todo el tiempo. Perdón, había en el lugar, después descubrimos más. Pero en el lugar donde yo llegué, llegué un toque más tarde, no sé por qué. Siempre llegué a estar. Había tres parrillas. Tres parrillas. Después faltaba otra para ver. Increíble. Había televisores por cada ambiente. Y cuando decimos televisores, casi cines, casi pantallas. Había familiares de esa casa que no usaban instalaciones porque estábamos nosotros. No, echamos al hijo de la canchita de fútbol. Sí. Qué papelado. Había dos arquitos y al nene le dije. Jeba le empujó de la cabeza. Sí, igual primero la tiene todos los días en la cancha y segundo un nene pero casi alto como yo. Claro, porque es de ellos. Sí, y se fue a andar en moto, no sé qué hizo. Pero pasamos un día formidable. Formidable. Nos vimos en mi desnudos todos y la joda más grande fue joderle a Sojota seguido. Eso fue lo malo. Abajo de la lluvia en una parrilla. Ah, porque yo vio al final. Claro, y tuvo que ir abajo de la lluvia a recuperar sus zapatillas, no Sojota. Porque hay algo que pasa siempre, que nos juntamos y llueve torrencial. No es que llueve livianamente. Llueve torrencial. En mi casa llueve siempre. Nos juntamos en mi casa y llovió, pero llueve grosso. Grosso de uf. Que no se puede hablar, no se escucha. Eso, eso. Bueno. Qué linda, eh. Lindas anécdotas. Las de Aruba, contá ahora. Contá las anécdotas de Aruba. Las de Aruba, bueno, estuvimos a punto de ir. Algún día vamos a empezar a decir que fuimos. Algún día verás. Vamos a empezar a decir que fuimos. Sí. Señoras y señores, somos vuelta y media. Aquí estamos. Se conocieron un día como hoy Paul McCartney y John Lennon. Un 6 de julio de hace muchísimos años, de 1957. Pablo Fábregas tiene cosas para hablarnos de... Seis años después del 57, estamos hablando del 63. Nació Fito Páez. No, Fangio decía que en esta última temporada de Fórmula 1 murió más gente que nunca. Es tiempo de retirarme. Mirá. Y con un texto muy lindo, que si quieren se los leo, es un poco largo. Tiene 1, 2, 3, 7 líneas. ¿Vos qué votás? ¿Que sí o que no? ¿Que lo leo o que no? Eh... Sí, dale. ¿Vos, Jirafa? Yo votaba que no. Listo. Bueno, estamos empatados. ¿Qué desempate alguien? ¿Desempate a vos? Hola. No, yo ahora quiero que lo lea. Pero vamos haciendo comentarios. Y quiero la anécdota de Traverso, porque cuando dice Fangio, yo pienso... No, pero es una cosa de Fangio, Traverso. Pero entendés que me pasa algo como Pachino de Niro, que me acuerdo... Igual son muy distintas, de épocas muy distintas. Pero vos entendés lo que me pasa. Y distintas categorías también, distintas... ¿Quién? ¿Pachino de Niro? No, no, Fangio y Traverso, no tienen nada que ver, colegas automovilistas. Pero pienso en Traverso cuando dice Fangio, y pienso en la anécdota que contó acá. No, Traverso creo que es del TC en general, y Fangio en Fórmula 1. Acá está la anécdota. Y lo paso al patocillo, y lo toco, y lo tiro a la mierda. Y entonces, cuando terminamos la carrera, el tipo viene, me toca la puerta así del camarín, y me dice, hijo de puta, me tiraste a la mierda, y se la quería de cara a mi viejo. Y yo dije, la puta, el tipo murió. Y dice, escuchame, ¿qué le pasó a tu viejo? No, el cumpleaños. Y comprarlo a la campera, pelotudo. Muy bien, muy bien. Muy bien. El gran Benjamadeo haciendo el cover de la anécdota, mucho mejor que la anécdota real. Un grosso Benjam. Bien. Cóngala, contale. Contale, dale. Leo el texto. Sí, sí, dale. ¿Quién lo escribió el texto? No, es la frase, es el texto con el que se despide de las carreras. ¿Quién lo escribió? Fangio. Ok. Fangio, el ganador de, pará, acá, cinco veces campeón de Fórmula 1. Después lo pasaron muchos, va dos, me parece, solamente Schumacher y el actual, Hamilton se llama en inglés. Schumacher está en estado vegetativo. Schumacher no se sabe bien cómo está, pero no está bien. Y el hijo va a correr también. Son... Ya corre. Ya corre, son cabeza dura. En la última temporada... Ponete una fábrica mecedora. Dale, dedicate a otra cosa, qué sé yo, hacé otra cosa. Bueno, pero esa es una linda... Gol de España, ¿eh? Gol de España faltan 10 minutos. Aún corriendo riesgo. No tenés que seguir tu vocación, aún corriendo riesgos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también. Lo ves ahí en la última temporada, la temporada 3 de F1, en la plataforma de SEBA. Aparece y te generan todas esas dudas. Sí. Para qué se parece, por supuesto. No, yo agradezco no tener esa vocación. ¿Qué suerte? Ni la habilidad. No, claro. Porque no me gustaría ser corredor de Fórmula 1. Lo digo con todo... Ni tener un familiar que corre, está mal, lo que digo, tal vez. Y te digo lo siguiente, tampoco tenés la plata para... Creo que es una de las actividades deportivas más caras. Hay algunos de los que llegaron ahí a ese altísimo nivel, cuentan ahí que, por ejemplo, el papá o la mamá tuvieron que dejar todo. Todo es invertir todos los pesos en que su hijo se cumpla el carácter. Y después sufrir todos los fines de semana que no se estrolla. Claro, es pagar para sufrir. Déjame hinchar. Eso es un poco ser padre también, ¿eh? ¿Pagar para sufrir? Sí, sí, sí. Yo te pago taekwondo, hermano. Yo te pago taekwondo. Ah, ¿taekwondo le dan una patada en el ojo? No, es todo con... No hay contacto, hermano. Yo te pago eso. ¿Cómo no hay contacto en taekwondo? Se cae de maravilla. Muy poquito. No, que muy poquito. Se dan con todo. Con todo. Se dan con todo. Bueno, ¿qué dijo Fangio? Fangio decía, en la línea de largada faltan ahora muchos hombres que conmigo fueron en busca de una meta. Esas ausencias me hicieron reflexionar y comprendí que había llegado la hora de poner punto final a mi trayectoria deportiva. Muy bien. Francamente, alcancé mucho más de lo que imaginé en mis comienzos. Está bien. Estoy satisfecho y por eso quiero dejar el lugar a los jóvenes que vienen pidiendo cancha. Gané 64 carreras con máquinas especiales. Ya está bien. Dos cosas. Una. Primero, me parece muy bien que él diciendo, bueno, se mataron varios, yo no me quiero estrolar, ya salí campeón. Pero le deja lugar a las generaciones para que se maten ellos. Ustedes, eso me parece raro. Es un poco así. Y la otra que me parece realmente increíble, que nadie lo haya editado, no hay un editor del texto, porque dice generaciones que vienen pidiendo cancha. Sos automovilista, que vienen pidiendo pista, hermano. Decís pista. No, por ahí la verdad era vocación. Era bravo en Valcarense. Por ahí la verdad era vocación en el fútbol y esos frustrados. Puede ser. ¿No? Puede ser. Bueno, puede ser, y que era muy bueno para el automovilismo. Puede ser, puede ser. Qué sé yo. Fangio los frustrados. Buena obra, esa la voy a ver. Buena obra. Vamos al museo de Valcarse. Salió mucho Valcarse. Semor Farrillo. Sí, sí, la verdad siempre nos dicen cuándo vienen, cuándo vienen. ¿A cuántos kilómetros estaba de Valcarse? Desde el centro cívico. ¿De Bariloche? No, desde el Cid Campeador quise decir. Ya te digo. No, el Cid Campeador no sé. Buscá vos, Oblap. Ya. A 250 kilómetros, 220. Dos horas parando a comer. Valcarse queda exactamente... ¿A cuánto? Todavía no lo sé. Hagamos todas las cuentas. 363 kilómetros. Ah, casi más de plata. ¿Cuánto tenés que llenar del tanque en Afta? Y un tanque. Un tanque, un tanque de vuelta. Hagamos las cuentas. ¿Cuánto sale? Que va a 180, se gasta el tanque en 300. Para mí, eso está... Sé que hay consultorio industrial hoy. Sí. Pero para mí está mal eso. ¿Qué? Cuanto más rápido vas, menos nafta habría que gastar para mí. Está mal la ciencia. No, pero yo te pregunto esto. Llueve, llueve. Vas más rápido. ¿Cómo te mojas más? Si vas más rápido, si vas más lento. Le voy a responder dos cosas. Primero, pará que le quiero contestar a mi amiga. Sí. No, si voy en auto, voy más lento porque está lloviendo y no me quiero estrolar. No, está bien. ¿No te decías corriendo? ¿Vos? No, voy corriendo. Tengo una respuesta para vos, Julio. Porque va más rápido. Está bien, está bien. No tenía mucho vértigo. Cazadores de mitos. Una de las mejores cosas que le pasó a la televisión basura. Sí. No, una televisión divertidísima. Hicieron eso con un vidrio. Ajá. Entonces dijeron, vamos a ir a una velocidad y a otra y ver cuánta agua recoge ese vidrio. No te está escuchando. Sí, sí, cuánta... Porque por un lado vas a ir más rápido, pero te agarrás todo y por el otro vas a estar más lento, pero estás más tiempo bajo el agua. Y casi no hubo diferencia. Compensás una cosa con la otra. Es televisión también. Ah, no sé. Y segundo te quería decir... Vamos a hacernos una promesa hoy, Ola. No quiero comprometer a mi compañera. Yo quiero. Vamos a hacer lo siguiente. Un día que llueve torrencialmente acá, que tenemos nuestra terraza, mañana llueve y se vuelve con algo. Tenemos que traer una balanza. Pesarnos antes de la lluvia. Una vez lloviendo, uno de los dos sale corriendo a toda velocidad y el otro va caminando. ¿Qué tiene que ver la balanza? El peso va a ser insignificante. Después te pesás. Pero no es una balanza de precisión. Claro. Entonces ves con el agua, ¿quién se mojó más? No, muy jugado. ¿Tenés la de la neumonía? ¿Vos te diste la vacuna de la neumonía? Me di la del corona. Yo tengo una balanza de precisión en casa, de cocina, pero de precisa. Si querés, lo hacemos con una esponja. Claro, no. Vamos con una esponja, la pasamos. Ah, me gusta. Con vida humana, no. Me gusta. Bien, lo intentaremos. Lo pueden hacer los productores que son más jóvenes. Segundo, te quería responder, Sebastián. Hay una velocidad, que es la velocidad más conveniente, la velocidad crucero si se quiere. A ver. Que es la ecuación justa entre distancia recorrida y consumo. Por lo general en los autos está entre los 90 y los 110, ponele. Bien. Si vas más despacio que eso, gastás mucho más nafta. Ah, entonces es más lógico. Muy bien. Ahí, pero es un proceso que es el punto en el que mejor rendimiento tiene el motor. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Hoy cumpliría años, no lo va a ser porque ya no está entre nosotros. Bill Halley, el padre del rock and roll. Mirá. Justo el día que se conocían Lennon y McCartney. ¿Y qué edad murió? Nació en el 25, no sé cuándo murió. No. Pero, ¿por qué? Me lo preguntás. Ayer murió Rafael. Sí, murió Rafael Acarraza. ¿Qué edad tenía? 78. Joven. 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 No, joven, joven. Para morir. Igual el recuerdo para Rafaela. Sí. Muy querida, Rafaela. Muy querida. Muy querida. Muy querida. Para mí se exageró el amor. No. Perdón, de buena onda lo digo. No digo lo mintieron. Pero para mí, yo digo, para la gente que posteaba, no representó tanto. No, no, sí. No, para mí pasa algo con... ¿Por qué? Porque sobre todo lo ves en Twitter. Sí. Y en Twitter estamos los de 40 para arriba. Y me parece la época de nuestra infancia y adolescencia, Rafaela tuvo presencia y es el impacto. Seguro que nadie escucha a Rafaela todos los días, pero es un impacto, ¿eh? Es un impacto saber... Es como lo dice, mire un poco de tu infancia. Sí. Yo creo en esas cosas, decir, un cachito ahí de algo que... Y uno ve su muerte siempre. Yo sé que no te gusta que hable del tema. Pero uno ve su muerte. No, es que no me gusta, no me gusta que te fanatice. Sí, sí, sí. Fanatice. No me fanatizo. Encantable. Trato de no esquivar el tema. No, una cosa es no esquivarlo. Ayer murió a Rafaela. Una cosa es no esquivarlo. Y otra es poner la moto a 220 y ir directo, ahí al punto. A 220 la estás bocha de nafta. Sí. Y 220 te la podés pegar. Por eso te digo, pero vos va, 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 va. Bueno, está bien, no hablamos más del tema. No. Hablemos como que somos eternos. No, no lo quiero esquivar. Muerte y vuelta y media. Yo le dije, sí, no estás tú, ¿qué voy a hacer? Sí, no estás tú. Porque ayer todos hicieron los homenajes a Rafaela. Nosotros también. Por eso te digo, pero hoy no se acuerda nadie ya. Bueno. Sí, murió a los 78, joven. Bueno, joven, tinio, joven. Tinio, es un bebé, no nata. Bueno. Muy bien. Señoras y señores, tenemos un gran programa en el día de hoy. Estamos, viene Marina Bellati. Mi amiga Marina Bellati. Hoy tenemos... No sé qué, no sé qué. Consultor industrial con Pablo Fábregas. Me encanta. Hoy viene Derecho en zapatillas, ya llegó en su monopatín. Bien. Tengo la mejor pasapalabra. Yo también, muchísimo. Uy, no quiere que juguemos hoy. Pero por plata juguemos. Juguemos por guito. Dale.